amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de concretar en esta ocasión le vamos a mostrar lo que es una prueba de revenimiento en las imágenes le están sacando una muestra de concreto al camión y para qué nos sirve la prueba de revenimiento pues es más que nada para checar qué tan fácil resulta manejarlo colocarlo y pues compactarlo verdad en la obra dos cosas que se pueden hacer una vez ya sacada la muestra una es checar la temperatura del concreto ese al instante cuando lo saquen le ponen el termómetro para checar la temperatura y pues la prueba de revenimiento del termómetro en cuanto salga pueden hacer ustedes lo que está haciendo mi compañero menearle un poco y poner el termómetro después pues ya empiezan con la prueba de revenimiento de que no debe tardar máximo 15 minutos en lo que ustedes le sacaron la muestra una vez ya ha hecho eso una vez ya sacada la muestra del concreto promesclado es recomendable revisar bien el revenimiento que se pidió a la concretera si ustedes pidieron un concreto de 16 que llegue de 16 más menos 3.5 centímetros es muy importante que chequen eso en cuanto le hagan la prueba de revenimiento bueno miren aquí en esta estamos viendo que el compañero lo está llenando se llena tres capas para que sepan se llena tres capas se le penetre con la varilla 25 veces por capa y ya que una vez que quede compactado viene el cono se quita el cono pero para que ustedes sepan si la prueba de revenimiento no está dentro de los límites que ustedes pidieron se puede regresar el concreto una vez hecho una prueba y no haya dado los centímetros que que se pidió se puede hacer una segunda prueba de esa misma muestra si esa segunda muestra tampoco da el revenimiento que ustedes pidieron como clientes ustedes están en todo su derecho de regresar ese concreto por lo regular el concreto para losas se pide de 14 el revenimiento 14 16 eso también la ayuda para que sea más rápido el transporte en las tuberías de la bomba miren aquí ya se está quitando el cono y aquí van a proceder a se pone la varilla ni que van a proceder para hacer la medición en esta ocasión el concreto se pidió de 16 y llegó de 15 y medio o si el concreto está muy bien para ser recibido una vez recibido ya se pasa a su colocación muchas gracias por todo por haber visto este vídeo y síganos en nuestras redes sociales como concreta